¿Qué importa cuántos años tengo? Y otros que estoy en el apogeo. Pero no es la edad que tengo, ni lo que la gente dice, sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dicte. Tengo los años necesarios para gritar lo que pienso, para hacer lo que quiero, para reconocer mis yerros viejos, rectificar caminos y atesorar éxitos. Ahora no tienen por qué decir, eres muy joven, no lo lograrás. Tengo la edad en que las cosas se miran con más calma, pero con el interés de seguir creciendo. Tengo los años en que los sueños se empiezan a acariciar con los dedos y las ilusiones se convierten en esperanza. Tengo los años en que el amor a veces es una loca llamarada, ansiosa de consumirse en el fuego de una pasión deseada. Y otras, un remanso de paz, como el atardecer en la playa. ¿Qué cuantos años tengo? No necesito con un número marcar, pues mis anhelos alcanzados, mis triunfos obtenidos, las lágrimas que por el camino derramé al ver mis ilusiones rotas, valen mucho más que eso. ¿Qué importa si cumplo 20, 40 o 60? Lo que importa es la edad que siento. Lo que importa es la edad que tengo. José Saramago, Premio Nobel de Literatura 1998. Maldición, va a ser un cuento hermoso.